Free cracker nigga, free cracker, free scar, free niggas bro on dead dogs Yo me acuerdo de ese día que yo andaba con cuatro once en el bulto Si lo contrario me frenan, tengo que plantarme en los pocos jesutos Ese día yo lloré, mi hermanito murió y yo estaba de luto Pronto me voy a pegar, no me llames cuando tú me veas como loco Ellos dicen que me aman, pero en verdad yo sé que eso es otro bulto Ella quiere que yo frene a su casa y le lambe y le rompa su culo Como tú quieres copiarme si tú ni siquiera te sabes los trucos No hablo de balonceto en el marcador ya yo no te empile, punto A mí no me gusta hablar mucho, yo freno y digo que lo que Yo soy floca y ellos saben que los cuartos yo me los busqué Pila de gente a mí me ranearon, yo los perdoné Pero ellos saben no pueden volver, en mi mesa ellos no pueden comer Yo los quiero ver comer, ellos me quieren ver perder Ellos saben que me busqué, ahora ellos se quieren pegar porque ven como yo coroné Antes de empezar a meter, yo bata yo me fumé De los problemas me quité, pero te juro por mami que si ellos me frenan los pongo en un poloche Ya yo no fumo haraca, esto es cherry gelato Como tú dices que tú eres real si tu bloque dice que eres falso Yo me sentía bien raro, me metí un aperco en mi cuarto Por tanto yo tengo un vacío que no lo puedo ni llenar con los cuartos Yo andaba duro en la jungla, por eso fue que con Sosa me monté Yo le exploté esa funda, en verdad no me acuerdo ni en qué fue que yo lo gasté Hoy en día todavía le pido perdón a Dios por todas las cosas que hice Me extraño pilar mi hermanito, un día yo quiero ponerlo en un dije Mi contrario están en mala, con la olla firman un contrato Ella tiene grande la nalga, pero ella siempre a mí me parece santo Ella quiere que le compre en su cartera, pero ella no vale un centavo Le dije a manito te amo, solo dime cuánto tú quieres y lo mando Llegan los paquetes, yo no soy de hace paquete, pero dividimos un paquete Deja que la apriete manito, yo no soy tú, por eso yo no puedo la ver Por eso él se llenó, yo le monté la pura, por cuero se llenó Ya yo te he ido, en la tercera tú sabes que ella se te ponchó Ella me lo dio, en mi huevo se subió y como mala gritó Un bate quemó, de lo duro que le di su tubaria se tapó No me preocupó, yo me acuerdo cuando Isa me alimentó Que ella se mejore y se sale bien pronto, eso es lo que le pido a Dios En vez le estaba pensando, después yo estaba enrolando Desde estas veces que me traicionaron, mi corazón está congelando Por dentro de mí tengo un par de vacíos, todavía estoy averiguando Me contaminan con veneno, mi alma por poco se estaba dañando Me metí en el agua nadando con tiburones No te lo puedo meter si deje los pontones Cuando compres mi cubana va a brillar como los soles No me hable de miles y yo quiero millones Es puré lo que yo estoy enrolando en mi blones Sabes que a mi gui dicen los pantalones A mi me dicen mantente fuerte por todos los dolores No es lo mismo con un huevo que comete errores No es lo mismo con un huevo que comete errores No es lo mismo con un huevo que comete errores